La barra 14 es una fiesta Vamos, vamos, vamos lograr a ti Y si no es toda parte, porque no vamos a hacer Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver La pobreza, para nuestra copa Que sale la cabeza ¡Eeeeh! ¡Talpichada! La que está la buena y la mala Siempre está lenta La barra 14 es una fiesta ¡Vamos, vamos, vamos lograr a ti Y si no es toda parte, porque no vamos a hacer ¡Vamos, vamos, vamos! La barra 14 es una fiesta ¡Vamos, vamos, vamos lograr a ti Y si no es toda parte, porque no vamos a hacer